Artículo 2. La constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. La constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común y indivisible de todos los españoles. La constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común y indivisible de todos los españoles.